nuevamente microsoft nos ha decepcionado con windows 11 con respecto ahora a la barra de tareas vámonos con esa intro y comenzamos muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo hay que destacar que este vídeo prácticamente no estaba planeado y bueno fue tal cual que el día de hoy se suscitó una noticia en torno a windows 11 yo creo que es muy importante dar mi punto de vista y detallar todo el contexto en torno a que nuevamente microsoft nos ha vuelto a decepcionar y vamos a desplayar todo esto porque la barra de tareas en windows 11 no tendrá todas las funciones de windows 10 ya totalmente confirmado porque según microsoft hay muy poca gente que le importa el sistema si microsoft está últimamente dando demasiadas explicaciones intentando justificar algunas de las decisiones más controvertidas y relacionadas directamente con el sistema que es windows 11 por ejemplo hay que recordar que en el evento que se lanzó que se publicó perdón la semana pasada sobre el trabajo híbrido con windows 11 dijeron que el sistema de windows 11 existe por la pandemia algo que hay que destacarlo honestamente pensamos que no tiene mucho sentido esto porque son demasiadas las personas que siguen usando windows 10 ahora han explicado por qué la barra de tareas de windows 11 no tendrá varias de las funciones que ha perdido y que todo tiene sentido con respecto a que es superior a windows 10 específicamente la posibilidad por ejemplo de mover la barra de tareas de un lugar a otro ya sea a los lados o por la parte superior del escritorio no hay plan alguno de volver a habilitar la función porque según ellos muy poca gente lo está solicitando y hay que destacar que tal y rod jefa de producto de microsoft dijo en un vídeo en directo con la comunidad que prácticamente no tienen planes de permitir que la barra pueda moverse nuevamente de un lugar a otro porque están enfocados en cosas que causan más dolor voy a abordar explícitamente lo que se mencionó cuando se trata de algo como ser capaz de mover la barra de tareas a diferentes lugares en la pantalla hay una serie de desafíos con eso cuando piensas en tener la barra de tareas a la derecha o la izquierda de repente el reflujo y el trabajo que todas las aplicaciones tienen que hacer para ser capaces de entender el entorno es simplemente muy enorme y si miramos los datos aunque sabemos que hay un grupo de personas a las que le encanta eso y lo aprecian demasiado también reconocemos que este grupo de usuarios es muy pequeño comparado con el grupo de personas que piden otras características así que en este momento seguimos centrándonos en las cosas que escucho prácticamente que causa más molestias entre todos es una de las cosas que seguimos estudiando y seguiremos atentos a los comentarios pero por el momento no tenemos un plan o una fecha establecida para cuando o si debemos construir la barra de tareas lateral bueno la primera gran interrogante en torno a esto es que pues prácticamente qué serie de desafíos tan grandes es pues se están comprometiendo hacer que se pudieran enfrentar fácilmente a lo que ya tiene windows 10 en windows 8 en windows 7 en otros sistemas en windows 11 son demasiado complicados acaso traer estas funciones son simplemente básicas recordemos que la posibilidad de mover la barra de un lugar a otro había existido desde hace décadas y microsoft decidió crear la barra de tareas en windows 11 desde cero algo que probablemente mucho menos gente pedía y a cambio de esto la barra ha perdido mucho más de lo que ha ganado moverla de un lugar es sólo una de las tantas funciones eliminadas sin mucho sentido y hablemos en torno al centro de opiniones que prácticamente no le interesa a nadie porque para qué sirve este centro de opiniones de microsoft este centro de opiniones o el feedback hood es literalmente el lugar donde insiders y usuarios reportan problemas escriben sugerencias y piden nuevas funciones a microsoft si la pequeña cantidad de gente que quiere poder volver a mover la barra es tan insignificante a pesar de ser un problema pues sin duda hay que ver que sin duda es lo más destacado y lo más votado en el centro de opiniones ahí donde muchas personas obviamente le importa esto y bueno hay otra interrogante porque las personas están solicitando demasiado la función insignificante de sticker en el escritorio cuando prácticamente es una función que han añadido que no vale para nada a comparación de poder mover la barra de tareas de un lugar a otro porque aparentemente esta nueva función de sticker hay que destacarlo no sirve en nada en lo absoluto mientras tanto hay más de una herramienta de terceros que permiten por su lado no sólo mover la barra de tareas en su lugar sino devolver más funciones de las que ha perdido el sistema así mismo en microsoft parece no haber terminado de quitarle funciones a la barra actual así es que muy probablemente las próximas compilaciones se vean más cambios completamente inesperado pero de momento se ha confirmado que microsoft ya no le va a mover prácticamente nada a la barra de tareas y muy probablemente funciones señaladas muy específicas que la comunidad está solicitando no nos regresen en lo absoluto así es que es lo que está ahí destacándose en todos los titulares últimamente por este está prácticamente esta afirmación y bueno así las cosas si es que crees que microsoft debería haber lanzado windows 11 con la antigua barra de tareas o simplemente añadirle todas las que tenía ya windows 10 déjame saber tu punto de vista y finalmente yo hasta aquí me despido nos veremos el día de mañana porque hay una actualización que cubrir la actualización acumulativa que es la de abril así es que nos veremos en ese vídeo y nada más control fuera y 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 no